Muy buenos días familia virtual, pues aquí me tenéis la calle con el frío que hace. ¡Veis a ver! Me tenéis la calle con el frío que hace, sacando a las señoras para que hagan pipí. ¡Venga pipí, bambi! ¡Veis a ver! Lo bueno es que estas hacen de momento caso, estas por eso con suerte, porque hacemos muchísimo caso. ¡Venga va! ¡Veis a ver! ¡Corre que viene un coche! Pues, estas hacen caso, que es lo bueno que tienen. Que de momento viene y de momento sube. ¡Vamos a ver! Muy buenos días, ahora sí que sí familia virtual. Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Hoy somos ya 28 de noviembre, son las 8 y cuarto de la mañana del martes y voy a hacerle el desayuno a los niños. Así que ya he venido de sacar a los perros, a las perras. ¡Qué hace un frío tan temprano! Vamos, yo me he ido con la camiseta de pijama abajo, eh. Ahí os lo digo todo. Las mallas sí las llevo... normales, pero... me llevo la camiseta de pijama abajo, porque hace un frío que para qué. Bueno, pues mientras se calientan los vasos de leche, mirad. Mirad qué pedazo de luz hay ahora en el pasillo. Hemos cambiado... las luces, porque eran LED, no, eran bombillas normales, de los de ojos de buey, pero normales. Y ya hemos puesto, mirad, LED. Y ahora hay más claridad para grabar y para todo. Pues bien, mirad. Yo Ana y Pedro los tengo, que los he levantado un poquito más temprano. ¿Dónde pongo las bolas? ¿Qué bolas? Que no les pongas bolas. Que bolas ya no les puedes poner, eh. Que eso es de anoche pegarlo, hoy no. Y lo tengo haciendo las tarjetas de Navidad. Mamá, yo he hecho un gorro. Muy bien. Pues ya está, Joana. Espera. Se está manchando. Las tarjetas de Navidad, que la de Joana tiene... un arbolito... y un renito. Feliz Navidad, otro año. Y próspero año nuevo. Y el de Pedro tiene un arbolito de Navidad. Y mirad. Y a Dieguito... lo tengo... Esperad, que le he quitado el vaso de leche y le queden vueltas, que parecen platillos volantes. Ahí. Y a Dieguito lo tengo por aquí. Estoy de verdad con los mocos. Fatá. Y a ver si me da tiempo colocar hoy la ropa de Dieguito. ¡Oye! ¡Oye! Abre... ¿Qué has hecho con la cortina ya? Abre tus ojos. Mírase arriba. Disfruta de las cosas suenas que tiene la vida. ¡Chichi! Abre tus ojos. Abre tus ojos. Así como se estira el tío. Ah, por aquí se ve un pie. Ah, por aquí se ve un queso. ¡Un queso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Es ese? Dame. Este es para mí. Mira, mira, mira. Se ríe, qué malo es. Mira esto lo que tengo que colocar. Y esto es planchado también, ¿eh? Pues bueno. A ver. Ahí se sabe bien su bibi de leche. Que el de las 4 de la mañana no hay quien se lo quite. Todas las madrugadas se levanta a las 4 de la mañana para que le dé un bibi. Pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Me levanto y se lo hago y no hay problema. Anoche me dejé también la cocina. Esto es papilla que ha caído aquí. Ahí. Recogía. Lo único que hay manchado es el vaso de Roberto del café. Y el mío, que está aquí. Entero. Ahí. Me lo dejé todo fregado. Esto es lo único que hay ahí a otro vaso mío. Del agua. Tómame la pastilla porque estoy fatal. Y la basura. Anoche nos la tiramos y nos la hemos llevado hasta mañana. Así que. Listo de papeles. Anoche, por cierto, puse otra lavadora más y me la puse en la secadora. Así me quité de jaleo. Y ya está. Bueno, dicho esto, voy a ver si les preparo la ropa, lo pito y nos vamos. Vamos allá. Pues bueno, familia virtual. Ya vamos para el cole. Mirad, Johanna, qué guapa va. Ana. Hola. Mirad, Pedro. Hola. Y el señorito. Así que vamos para el cole que vamos corriendo ya porque vamos tarde porque como han tenido que terminar las pastales de Navidad, pues vamos corriendo. Pero en fin. Bueno, vamos a ver si lo soltamos que mirad la que ha hecho Pedro. Mirad. Mirad qué chula. y la de Johanna y por detrás con un reno. Están súper chulas. Pero como se le caían las bolas, las hemos tenido que volver a pegar y todo un rollo. Y ya está. Yo no me he dado tiempo ni a apuntarme. Ya nada. Ahora cuando llegue a casa me ducharé y me... y me apañaré un poquillo. Tranquila. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya estoy aquí en casa. Ya lo he dejado. Vengo a asfixiar. Pero asfixiar, asfixiar. Voy a ver si me ducho. Ya he encendido el calefactor. Voy a ver si me ducho y así me espabilo un poquillo. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya aparezamos otra. Ya nos hemos desentado. Nos hemos maquillado un poquito también. y me ha secado el pelo pero me lo he alisado con el secador. Bueno, alisado. Secándome la así con el cepillo dándole. Y me he hecho una coleta porque si no, con los pelos en la cara no se pueden hacer nada. Me he vestido, me he puesto una mallita de estas cómodas de estas aquí en casa, un saquitito y las zapatillas cómodas. ¿Qué más? Pues veis. Pues vamos aliando a la faena. Esta va un poco más por eso porque me está secando el pelo. Vamos a ir aliando a la faena que hay que hacer... No hay tanta faena pero hay faena como nunca. Todas las casas y más donde hay niños. Pues bien, primero de todo me voy a poner a hacer la cama y ya después el salón y la comida que no sé lo que pondré hoy de comida. No sé si voy a poner fideos risas que es lo más seguro. Así que... no lo sé. No lo sé. No sé si pondré a la depo. No lo sé. Vamos aliando así que... Vamos allá. Pues bueno, familia virtual. Empezamos, como he dicho, haciendo la camita. Tiramos bien las sábanas. Hoy la verdad es que me costaba todo mucho trabajo porque ya os digo, estoy con las anginas fatal. No tenía ganas ni de verme en el espejo. Me he duchado después de traer a los niños por lo mismo para ver si se me iba la caraja pero ni por esa. Remetemos bien remetido. Se han caído otra vez los cojines. No pasa nada. Remetemos todo bien. Ponemos la curcha bien que yo no sé cómo nos apañamos para moverla tantísimo. Pero bueno. La ponemos bien y la vamos haciendo. La mancha que veis y la curcha no se va. Ya he probado con tose B que es de la mudanza de algo que le cayó porque es que no se va con nada. Con nada de nada. Y continuamos la ponemos todo bien y pasamos al salón. Quitamos la ropa sucia que ha ido por medio y quitamos las chispicas quitamos lo de encima de la mesa y a la basura todo. Lo que hay que no sirve. Quitamos los mandos los ponemos en su sitio el cenicero lo coloco allí ahora la zapatita de casa retiramos la mesa llevamos el papel nos traemos el cristal soft y vamos limpiando bien todo el cristal le damos bien limpico quitamos las manchicas que hay que es del pegamento de anoche de la manualidad de la posta hay pegamento pegado y por eso costaba más trabajo ponemos el centro bien puesto la vela la quito vacía para tirarla y ponemos el sofá bien continuamos poniendo bien todo el sofán toda la funda los cojines que vuelvo a decir que soy maniática ya lo sabéis las ponemos bien pero ya os digo hoy no tenía yo muchas ganas y este sofán igual lo remetemos bien lo ponemos derecho y vamos colocando bien todos los cojines seguimos quitamos los pus ponemos este trozo bien y los cojines bien puestos ahí vamos estirando lo todo bien y lo vamos poniendo todo bien ahora barremos bien barrios yo no sé como se acumula tantísima chispa y tantísimo polvo ponemos la mesa bien y barremos ahí y va a poner los pus pero me ha acordado digo ostras hay que ponerlos arriba para fregar y lo he puesto arriba para fregar la dana que estaba ya acostado se ha levantado y todo bien puestecito y ahora quitamos las chispas que había ahí sacudimos bien barremos bien y ya sabéis retiro el sillón como siempre y barro bien y ahora como siempre que ya lo sabéis la garguera de parque con los juguetes siempre me los tira mi Diego todos los días se entretiene sacándolos luego no se entretiene nada más que con el tren pero se entretiene sacándolos y lo recogemos todo bien recogido le quito todas las chispas y todo y ya está listo pasamos a la habitación de Pedrito quitamos el pijama sucio estiramos bien la sábana sacudimos y hacemos la camita bien hecha ponemos nórdico la mantita la estiramos y la ponemos derecha hacemos el embozo ahí y ponemos el edredón bien ahí así bien puestecico ahí estiramos y lo dejamos perfecto así ponemos bien el escritorio que como siempre ya sabéis la camisa esta que es la que iba a poner esta mañana para el cole pero al final no ha dado tiempo podéis ponerla bien la veis ya que está ahí y ahí que se había hecho pipí en el suelo ahí al lado de la cama que lo veis ahora le voy a dar con la fregona ahí ¿ves? primero ahí se le había escapado el pipí fregamos bien fregaico bien dado a todo y pasamos al pasillo quitamos todo lo que hay ahí en medio así bien quitadico limpiamos el polvo del mueble del lado de la entrada de la habitación de Pedro de este de enfrente de la cocina y vamos barriendo mirad todo lo que sale de entre el salón y la habitación de Pedro y el pasillo de chispa siempre ha salido hasta un gorro que eso blanco que veis es un gorro de Pedro que lo tenía de cuando fue a lo de las patatas ahí veis ya como siempre detrás mía barro la despensa también la dejo barrica y la cierro ahí bien barrio todo bien puestecico así vamos barriendo bien ahí y recogiéndolo todo y ahora a fregaste el pasillo que verás que brillo le da al suelo mirad ahí la puerta de Pedro apago la luz y cierro la puerta y mirad y mirad que brillo va dejando que me habéis preguntado por los comentarios que le he hecho al suelo por los comentarios no por el directo y es cera yo le he hecho cera y un chorreón de amoníaco y se queda pelado el suelo mirad mirad el brillo que le entra y la fregona de microfibra eso sí ahora pasamos a la habitación de Joana como en la habitación de Pedro quitamos pijama ponemos la cama bien que lo tiene ah sorpresa estaba la blanca dentro de la cama y recogemos tiramos bien la sábana y ahora del otro lado así ahí mira que a mí no me gusta que se metan en la cama pero Joana es que la tiene acostumbrada blanca a eso la ponemos bien la estiramos bien estiramos la funda la corchita bien estirada ponemos la almohada ponemos los cojines compañeros y ponemos los muñequitos y ya barremos y fregamos pues bueno familia virtual ya vamos a por los niños bueno voy a por los niños que tengo de decir vicio de decir vamos cuando voy sola pero es que es el vicio voy primero como siempre a por Dieguito y después a por Joana y Pedro o Pedro y Joana como lo queráis decir ya me he dejado me falta fragana más que la entrada el baño el suelo digo la entrada el baño y la habitación de Dieguito que la habitación de Dieguito si la de esta tarde si la de esta tarde porque duerme la siesta uy pero hace un frío aunque parezca que no la hacía hace un frío que para qué yo voy a congelar y eso que llevo la chaqueta de cuero pues voy a congelar y ya está ya he dejado la comida medio hecha medio porque me falta freír una cosa todavía hoy vamos a comer alas de pollo porque como anoche comimos calentico hoy voy a hacer alas fritas digo alas y patatas que a ellos les encanta y digo ya está aprovecho como por las noches ahora pongo más bien de noche caliente para que Roberto que está en la aceituna coma caliente pues entonces que anoche le dejé yo echar ya la tortilla de jamón uy y el perro en el barco pero en fin pues por eso digo y esta noche no se lo caré lo mismo hago pechuga en salsa de almendra o en salsa de roquefort no lo sé luego miraré y ya está voy a ver si lo recojo y a ver cómo salen del cole ¿de dónde vienes tú? ¿de dónde vienes? ¿del cole? y ese chupero tenía aquí en la guardia porque se nos lo has traído esta mañana ¿eh? oye viciado que está muy viciado oye se ríe hemos recogido a dieguito aquí lo llevo la silleta y todo la dejo aquí en la guardia porque es tontería subís carro y bajás carro entonces la silleta ya lleváis su mochila su chaqueta todo la silleta la llevo la dejo aquí en la guardia que como la muchacha es muy apañaca un primo y la dejan casi todas las silletas y ya viene y dice que se ha portado muy bien vamos a ver cómo salen Joana y Pedro pues mirad que ya tengo por aquí a Caperucito Rojo y a mi niña de cuadrito que dice que le ha ido el día muy bien muy bien mi Pedro que no trae deberes hoy que bien y encima me ha hecho dibujitos ¿y Joana tampoco trae deberes? no ¿y el examen de música cómo crees que te ha salido? no nos ha dado tiempo a hacer un ejercicio pero el otro martes lo hacemos ¿pero a ninguno o a ti sola? ¿el qué? el ejercicio nos ha dado a todos a todos los años pero bien ¿verdad? sí el otro martes lo hacemos allá estuvo estudiando bastante rato toda la tarde y hoy tiene que estudiar para mañana esa mañana muy bien y Pedrito no tiene deberes pero sabe que tiene que hacer pero mira en el patio antes de hacer los deberes vamos a salir a jugar a los polos con una le he visto las fotos que me han mandado fotos por whatsapp así ¿eh? ¿y qué tienes que hacer si no tienes deberes? pues leer leer muy bien porque así se aprenden las letritas ¿a que sí? sí mamá oí la señora y el Pedro el Diego que va diciendo ta 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 vamos a ver si subimos para arriba y comemos así que vamos allá vamos pues bueno familia virtual ya hemos llegado a casa Dieguito ya la ha acostado en su cuna porque viene que se cae de sueño el pobre mío ¿ya te ha lavado las manos? muy bien choca guau se ha lavado Pedrito las manos que van a comer ya tengo por aquí la alita de pollo estoy frillendo las patatas la fridora ¿eh chulo? mamá ¿qué? ¿hay pan? sí, sí que hay pan es que hoy yo no he salido a ningún lado a comprar he ido solo 5 minutos al banco a sacar dinero y ya está para el piso y ya está no he ido más a ningún lado a ver a ver a ver a ver a ver cómo baila Miguel toma llévate el pan mami me llevas tú la Coca-Cola mi amor choca esos 5 bien niña que bien es que te huele el pelo huele muy bien y a Pedro igual os huele igual si puede abrir la puerta del salón es que le he dejado cerrada el cariño para que las perras no se meen va a ser que se hicieran pipí o algo y da mucho coraje que entre y pise pipí en fin ya están las patatas ya apago la fritora vamos a comer así que vamos allá pues bueno familia virtual mirad ya he recogido la cocina lo he dejado ahí escurriendo para colocarlo para que se escurra bien ya la tengo frega también que tengo aquí el cubo y mirad el pasillo también frega que de las pisadas se pone de entrada y salís con el carro y con todo se pone pringado y ya está ya los niños se han lavado los dientes se han acostado a echarse un ratillo las siestas son ya las 3 y 20 así que voy a ver si me asiento yo un ratito también y descanso un poquito vamos allá pues bueno aquí estamos de tarea jugando corriendo de los pies y nos hemos tirado toda la tarde jugando riendo y con los cantajuegos de tarea mirad que están también los cantajuegos puestos mirad que pelo me tiene en la tele mirad que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira, me ha acercado el chino y he comprado bombillas de estas que son de la habitación del Pedro, que mirad lo que valen. Sí, son bajo consumo, pero 5,60 Y la del pasillo para cambiar Las de adelante también del pasillo, la de la entrada Que necesito 3 Me sobrará una, que mirad, estas las que valen 3,50, 2 Esta es todavía más lógica, pero 5 pavos Ya está bien, la luz de Pedro de la habitación Es que se ha fundido, entonces hay que ponérsela Ya está, dicho esto Voy a hacer la cena, así que vamos allá Y voy a ponerle al señor Que está llorando el pijama Y acostarlo que ya se ha comido el bibi Así que vamos allá Pues bien, familia virtual, mirad Arroz con salsa terayaki, que le he hecho yo por encima Y carne deshilachada Es que el plato está, que se ha puesto de esas picaduras Pero está buenísima Del líder Y ya hasta aquí despedimos el vídeo Dale al like, suscribiros y activar la campanita Adiós, Roberto Adiós, familia virtual